Música Amigos que tal, como estáis? Bienvenidos a lo que será un vídeo Aaaaaah, el mando De primeras impresiones Bienvenidos a un Soulslike, es la demo Demo pre-alpha Para el Steam Next Fest Creo que tengo acceso anticipado a ella, así que guay Y la probaré, pues porque no tengáis que hacerlo vosotros Por si es un juego de mierda Pero bueno, tiene buena pinta Bienvenidos a Deathbound Aún no tiene fecha de salida, pone próximamente Pero supongo que si ya hay Una demo para Steam Next Fest, el juego no debe tardar mucho A lo sumo un año, como mucho Pero bueno, vamos a probarlo Es un juego muy curioso, porque tienes transformaciones O sea, tú No eliges un personaje, una clase Sino que te transformas en ellas, cuando quieras Es curioso Está en inglés En portugués, en chino y no sé qué más Lady of men Lady of the true faith And of the true path Of those who breathe Hear my clamor Give us thine blessing Give us thine righteousness Give us thine peace At the end of our journey Only thine word is true Only thine church is the path Thou art the end And in being the end Thou art the beginning O lady, I beg of thee Give us thine protection today That we might make thee an offer of a thousand infidels cut down by our swords Postpone today our inevitable end So that our life becomes an instrument of death By the breath By the war Si os preguntáis por qué se ve tan feo Es porque en las demos Reducen resolución Para Maximizar la cantidad de gente que puede instalarlo en su ordenador O jugarlo incluso Por eso se ve tan mal Además que es una pre-alpha Dios, que alto está Dios, que alto está Dios, que alto está Muy impersonal, ¿no? O sea, no sé quién es quién No entiendo qué está pasando No sé cuál es el bueno o el malo Entiendo que el bueno es el rojo Y el malo es el negro Todo lo negro es malo, ¿no? Gracias por jugar a la demo de Deathbound El estado actual del juego es pre-alpha Por favor, la dificultad, los enemigos Las locaciones de los bosses, no sé qué No está sujeto a cambio, ¿no? No es el estado final y está todo sujeto a cambio, ¿vale? Encontrás algunos bugs en tu camino, bla, bla, bla Lo típico Vale, empiezas aquí de golpe, hostias ¿Esto qué es? ¿Una pícara? Sí, ¿no? Tenemos una pícara ¡Eh! ¡Qué guapo! Vale, esto es un dash Ok Supongo que en el cuadrado nos curaremos Sí, ¿no? En la de aquí Ah, mira, aquí corremos Vale, ¿veis? Eh... Tú no tienes clases en este juego O al menos parece que no ¿Esto qué es una autopista? ¿Esto es una ciudad? ¿Qué cojones es esto? Vale Sino que haces así Y cambias de forma Ahora soy Agaroth of Meriva Dios Ah, mira, bloqueas con el L1, ¿vale? Igual que en los Souls, ¿no? Vale ¿Y esto? Ok Y luego tenemos a... Olivia Haynes Es un elementalista Produce calor, no sé cuánto A ver Vale ¿Y esto? Relámpago, si aquí ¿Me he bufado o algo? ¿Y esto? Ah, tiene los tres elementos Vale, vamos a ir con la pícara Analepus Puedo tirar una ballesta A ver Así la recargo Y supongo que así la disparo, ¿no? A ver Morphing Ah, mira, aquí te cuenta que puedes Cambiar de personaje Y cada uno tiene esencias particulares, ¿no? Toma Y la recargo Chicling 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 Anda Me ha soltado algo Las flechas de Ana Ok Algo por aquí No tengo ni idea Por aquí abajo Vale Me extraña Me resulta raro Que no tengas un Un rol Sino un dash ¿Sabes? Vale, aquí te cuentas Sobre la estamina Lo típico, ¿no? Calles bajas Buah Esto es la hoguera típica, ¿no? Subir de nivel Adquirir habilidades Vale Bindear esencias Ah, vale Tienes varias Entonces O sea, hay diferentes Esencias Personajes Clases Tipos Talentos Vale What? ¿Qué es esto? Ah, no tengo MP Vale Objetos mejorados No tengo nada No sé qué es esto Subir de nivel Costes de subida de nivel 2000 ¿Soy nivel 12? Esto está todo adquirido Estas son habilidades De Olivia Poder a distancia Velocidad de casteo Ah, esto es para la maga, ¿no? ¿Y las mías cuáles son? Ana Estas son las mías A ver, ¿qué me das? Esto ya lo tengo Ana Skill Estamina máximo Poder a melee Velocidad de movimiento Vida máxima Standing Morph Speed Tolerancias Velocidad de recarga Vale Subido de nivel Le he dado esto Y me ha dado un montón de cosas Ah, what? Ah, que se lo puedo dar varios veces Ah, se lo puedo dar Dos de tres Se lo puedo dar varias veces Confirmar Estoy a level 14 Ok No tenemos mapa O algo así A ver, inventario Inventario típico Bound Tutorial Sistemas Ok, vámonos Voy por aquí, ¿no? Ahí llegamos a un boss Puedes hacer backstart Supongo que tienes que ir caminando, ¿no? Para no alertarles Buah, el escenario Debe decir que no me gusta nada Este rollo Futurista Fantástico Fantástico Me recuerda un poquito al Timeria Timeria se llamaba Que era aquel juego que era un poquito a los Sekiro Que eras como una especie de encapuchado también Timesia, perdón Me recuerda un poquito al Timeria Un juego que por desgracia cayó totalmente en el olvido Tiene una buena propuesta Pero la ejecución Deja bastante que desear Y el juego no le importa a nadie Un Soul Life genérico más Eso es lo difícil de hacer un Soul Life a día de hoy, ¿eh? Que puedes caer en Lo genérico Mándame un bote de pastillas Y como no hagas nada Algo atrevido O diferente O a buen nivel Como el Ice of P Te vas a la mierda O el Nostros de Fallen Que son los últimos Metroidvania Metroidvania, perdón Los últimos Soul Life Que le han importado a alguien Realmente Vale Lo de abajo ¿Qué es sincronización? ¿Qué será, tío? Tenemos una barra de sincronización Vale Recargan los tres virotes a la vez Fantástico ¡Dios, tío, hostia, me ha dado! Vale Lo rojo es mi estamina Y lo verde es la vida O sea, si yo cambio Hora de personaje Claro Los tres personajes Tienen vida y estamina Por separados Son individuales Consumibles Me están dando Ibuprofeno, loco Blitstopper Aumenta la tolerancia al sangrado Incrementa la relación de estamina Ganas 300 de experiencia Y 30 de vida ¿Cómo lo? Acá ¿Qué? No me entero nada Vale Se me hace un poco raro Dejar pulsado la A Para correr Vale, ítems Esencia Experiencia No sé qué Más de eso Mira X más LB Utilizaría El frasquito ese Esto es para curarme, ¿no? Vale X más RB Lo otro No sé lo que es, tío ¿Por dónde es? Por aquí ¿Por dónde es, coño? Por aquí ya ¡Eh! La escalera Coño, como para verla, ¿no? Un poquito escondidilla Equipamientos Algunos sitios en no sé dónde Poder vestigial De sus propietarios anteriores Pueden ser equipados Para incrementar El poder de las esencias Pindeadas A ver ¿Qué me vas a dar? Anillo Anillo del mercader Más 15% Golpe de Morph Y luego me da otra cosa Que es Ancient Bonus Consumir el objeto Garantiza 5% De sincronización Esto es como una puerta Vale Mantenerlo Para sprintar ¿Qué cojones es eso? Una grapadora ¿Qué es la barra de zinc? Eso no me lo han explicado Lifesteal Cuando haces daño Tus esencias inactivas Robarán vida ¡Ah! Cuando estás a poca vida Morph Cambia a otra no sé qué Para curar ¡Ah! Vale, vale, vale O sea, por ejemplo Ahora la pícara se va a curar ¿No? Vale, se cura un poco Vale, este no me deja pasar Entonces cambio ¡Ameja, ameja! ¡Ah! No Paralear algo, coño Me gusta mucho la pícara Vale, ¿y yo cómo cruzo esto? Vale, se va, ¿no? Se irá en algún momento Y si no, pues algo así Va a chuparla Vale Absorber ¿Es un personaje nuevo? Deathbound es como ligado con la muerte, ¿no? O algo así Es su historia ¿Qué? ¿Qué? Ahora soy este tío Cerón No me estoy enterando de nada Pero bueno Es la demo Ya mejorarán todos los aspectos posibles No conozco el estudio No sé cuant... No sé cuánta gente hace el juego Vale Vale Ah, yo soy el niño Está leyendo mal, ¿no? ¡Hostias! ¡Están ricos! ¡Están matigasos! ¡Dialo! El throne, ven Lord Gideon ¡Ah, me estoy flagelando yo mismo! O sea, me obligan, evidentemente ¿Le han lavado el coco? ¿Lo han hecho un soldado santo o algo así? La diosa, la muerte tiene otros planes para mí Aquí me enseñan a pelear Vale ¡Ah, que puede ser riposte! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! Toma ¡Ah, mira! ¡Puedo hacer farries! Coño Tiene que haberlo probado Estaba utilizando simplemente el bloqueo, ¿sabes? Voy a probar lo del... ¡Para el diseño del personaje! Me gusta ¡Apartete, padre! ¡Estos son mis hombres, Heron! ¡Yo soy el Señor! ¡Les han lavado el coco! ¡Es la verdad, señora de todos los lords! ¡Es la verdad de todos los creyentes! ¡Es la verdad de todos los creyentes! Buah, esto me recuerda muchísimo a Juego de Tronos A los... ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Los pichones o algo así? Que... Eh... Se apoderaron del poder de la ciudad Por... Por el poder de los siete O no sé qué cojones eran ¿Os acordáis? Pues aquí ha pasado lo mismo Lo han convertido en un guerrero santo Y le han dicho Pues que la diosa de la muerte Es la que de verdad manda Y no el... No el padre de él, que es el Lord ¿Sabes? Y por eso se han revelado y han atacado el castillo O sea... Tocar Ah, vale, esto es para verlo otra vez Para luego Nuestras vidas no nos pertenecen Hice de la mía un instrumento de muerte De su vida Al final, la diosa de la muerte Reclamará mi esencia de vuelta a ella Le daba lo del goco, que flipas Hablar Hablar ¿Aceptas la muerte? Con toda mi esencia El tutor Muerte ¿Tú? ¿Aceptas la muerte? Bastardo hijo de una zorra ¡Mamé! 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 Ese es el padre Esto es para verlo otra vez Ah, salir Me van a dar su transformación Su esencia Me la han dado Nueva esencia adquirida O sea, estaba aquí muerto O sea, te vas a ir encontrando personajes Y puedes ver sus vidas, su pasado Y te quedas con su esencia, ¿no? Su forma, su... Bueno, no su cuerpo, pero... Su esencia, ¿sí? Es la palabra, ¿no? Filactería activada Descansar No me gusta Este rollo no me mola El de las filacterías Mira aquí ya un men Sube de nivel A ver, Guillaume ¿Es este? No ¿Cuál es? ¿Este de aquí arriba? Cerón Es este Estas son las mías Vida máxima Cáncer de verdad, ¿no? Vale Nivelito extra Eh, ¿por qué me...? ¿Por qué he perdido a Cerón? Lo he perdido ¿Por qué? No me jodas Son temporales hasta que descansas Vale, y la barra de sincronización de abajo No me la han explicado Esa barra sí que no me la han explicado Te mueres Creo que hay alguien más pegándome ¿No? ¿Me transformo? Dios La elementalista no me gusta Peña Puerta Es que es como futurista Pero Fantástico En la... No entiendo nada Esta gente buena Ah, son colegas Dejame cambiar Pero, déjame salir de ahí, loco No he podido salir de ahí Me han arrinconado en la hoguera Oye, no les puedo marcar Esto es un bug Oye, no entiendo nada No se les puede marcar Y parece que No se inmutan al daño Es un bug Vaya Lo le di yo Loco Inmútate al daño ¿No? Ahora sí te inmutan No se inmutan al daño Que les haces Un poco Esencia recuperada Ok Vamos a ir con la pava esta Que es una basura Es que a mí no me gustan los magos En los Souls No me gustan nada Uy, si esto Güero combate de boss En verdad no lo sé Otro anillo ¿Este qué hace? Cada 1% de vida que le falte Garantiza 2 de ataque De zinc Y daño mágico No entiendo esos beneficios No los comprendo bien Por ahí no se puede pasar Creo ¿Te prendo vida? No Supongo que es por aquí ¿No? No hay otro campo Hostia, ahí esa bestia Morph strikes Mientras atacas No entiendo nada Requiere la barra de zinc Mientras atacas Izquierda arriba Derecha abajo Es como un combo Ah, es como Ah, es como para hacer combos Hostias Cuidado con eso, eh Cuidado con eso Esa mecánica no está nada mal Es un poco lenta y rara ¡Coyo! Uf, qué lenta y qué mala es Vale A mí me gusta esta, tío Es que me gustan los personajes rápidos En los Souls-like Yo empecé jugando Souls-like Con tanques y enemigos tochos Así, fuertes Pero Buenas heridas A ver Un tanque contra otro tanque Loquete ¿Cómo lo ves? Hostia, la estamina, tú Yo tengo muy poca estamina Yo tengo que ir con la Igual la maga es mejor aquí Buah, ¿en serio, tío? ¿Y si te pego con esto? ¡Hame,ame,ame,ame! Es que es muy lento el puto combate Vale, recupero mis cositas Pero a este pago ¿A quién le va a matar? Porque yo no puedo Igual sí que puedo Jugar a lo rata ¿Recarga? ¿Puedes recargar más rápido? ¡Por favor! Vale Así te voy a jugar Postura no tienen, parece El delay del ataque Por favor, tardas media hora en curarte Tardas media hora en hacer todo En este juego Me quiero morir, ¿eh? Me lo cargo con la vieja Con mis cojones Joder, qué asco de rango Tiene esta tía Reina Puedes hacer daño, ¿eh? A ver el kamehameha No, me mato Es que el tío de repente Camina y de repente corre Me voy a meter la poti Y corre Kamehameha Vale ¡Qué guapo eso! Pero se ha descongelado Como un hostioso en la boca No tenés la mina para dos ya Si me he pegado de nuevo Estoy muerto No te creo ¡Ay, por favor! ¡Qué tilteo de jefe! Ahí va Y ese Y ese 2Y magistral ¿Se ha quedado pillado? No se ha quedado pillado ¡Pega, por Dios! ¡Pega! Vale Es horrible, ¿eh? Si te vea el combate Es muy lento y muy tosco Supongo que hay que dominar Los ataques zinc Hacer buenos dodges Y demás, ¿sabes? Ha ido el celote Ven aquí Ven, 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 ven ¡No! Me equivoqué de botón Porque no le he pegado ni una No tengo que curarme ¡Ay, señor! ¡Qué lento es todo! No tengo nada de estamina, ¿no? El problema es que tengo Cero de estamina, tío ¿Eso es una cosa para curarme? No ¿O sí? Creo que sí, ¿no? Esto de aquí Conflicto y sinergias Mira, me da igual He llegado ya a un punto Que estoy hasta los cojones Me puedo curar, por favor Level up A mi mujer, esta favorita Vale, le he dado todo, ¿no? Me mola mucho este personaje Porque es más rápido, ¿sabes? ¿Y esto qué coño es? Activar Porque hay un panel futurista, tío Parece que No me ha dejado activarlo Pam, 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 pam ¿Vale? O sea, es que La estamina va ligada a tu vida A tu vida también Tu barra de estamina Es igual A tu barra de salud O sea, si te vas En la barra de salud Tu estamina también reduce Por lo cual harás menos ataques ¿Sabes? No sé si eso es bueno o malo La verdad Otro panel que no puedo activar No entiendo nada A ver ¿Qué haces, hijo? Mira, hay algo ahí Te estoy pegando Te estoy pegando yo Le estoy pegando Pues te pego yo también Bueno, el juego es un poco con este Para curar al otro Por aquí no Uhhh Ahí hay más cosas también Está cerrada Bate a la escalera ¿Será por aquí? Es un laberinto, ¿no? ¡Epa! Me han dado la llave de alguien Esta es la historia de alguien No, no es la historia de nadie, ¿no? ¿O sí? ¿Pasó lo mismo con el otro? ¿Pasó lo mismo con el otro? Julia Cheflavkia Uh, está guapa, ¿eh? Esto está guapa Además, se mueve bastante rápido Espérate Me han dado una llave Un set de llaves digitales No sé qué Una cadena Vale, supongo que ¿Será para la... El botón aquel? ¿Qué hay? ¿Se le abro la puerta Para el panel? Eso Bueno, pues ahora ya ve Julia Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me atacas? Si te estoy atacando yo Eso está mal Uh Artefacto Daño no sé qué Vale ¿Y el anillo del cerote que hacía? Daño físico Freezing liquid ¿Y nada más? Uy, estoy más perdido Estoy perdido Por aquí Morph dodge No Uy, esa barra verde que es Perdón, ese simbolito verde que le sale Te lo juro Me toca la polla, tío Muchísimo Que no le hagas estundo a los enemigos Uh Un buen dodge Ahí ha salido verde también Dispara, dispara Este juego se creyó Ahí está Ahí va a haber un tipo Otra puerta Hacia puerta, ¿no? Es un laberinto Creo que Tuvieron que haber utilizado Un mapa mucho más sencillo Para la demo ¿Eh? ¿Qué cantidad de objetos? Yo creo que un mapa más sencillo Habría estado mejor Vale Ahí está el combo Pero me quedo sin estamina Me muero Vale, bien No tiene nada No, pero Espérate No tendría que estar Me cago en Dios Lo sabía Sabía que me iban a dar Y me iban a matar Qué asco de juego Estoy pegando una rusia de campeonato Y me iban a matar Tengo todos los enemigos atrás Vale, activo aquí un ascensor Por favor, dejadme No me jodas Que era para Era esta ascensor Y el botón de abajo Era el ascensor Claro, es como un checkpoint Hostia, pues estoy fuera No está lleno de enemigos Es que no sé dónde tengo que ir ¿Dónde estoy? Yo tiro para adelante Me da igual Yo sé qué es esta cosa ¿Qué haces, niña? ¿Quieres pegar al bicho? ¿Una más? ¿Una más? Bueno Me han ayudado Los colegas Ah, que si me tomo pociones Dreno la vida De los compañeros No sé qué estoy pillando Una señal de stop Supongo que es por aquí Cataly Eh... ¿Dónde estoy? Ah, mira, una puerta Déjame ver los ítems que tengo Es que tengo demasiados objetos ¿No? Tengo un botiquín Ignora Daño de postura Lanzas una botella Lanzas no sé qué Freeze No sé cuánto Bleeding Estamina Experiencia El reactivo de Tal Bueno Estoy avanzando con la esperanza de conseguir un boss Chicos Para ver cómo son los bosses No me estoy enterando de nada Supongo que por aquí no es ¿Es por el agujero? ¿Es por este agujero? Aquí ya pasé, ¿no? No tengo ni idea ¡Ahí va! Esta persona es la polla, ¿eh? Apaga esta Voy cubriéndome Nos parece en el mapa Un puto caos Un montón de peña Mira, hay uno a la izquierda Otro disparándome con ballesta Ah, vale Esto que pasa por aquí Obligatoriamente A ver, ¿puedo? ¿Esta carga? Ah, sí Ya lo he cagado Hermano, voy a jugar así Lo he cagado Vale Ven, 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 ven Vale, tú pegas dos Yo pego dos Tú pegas dos también Yo pego dos otra vez Vale, con cuidadito, ¿no? Me dispara Otro ascensor No me jodas, tío Una puerta El mapa es horrible, ¿eh? El mapa es horrible Tenían que haber utilizado Algo más sencillo A mí la idea De que tendrían que haber utilizado Un mapa más sencillo No me la quita nadie No me pude utilizar a la vieja Qué mala es la puta vieja Vale Ni tan mal, ¿no? Uh, me ha dado virotes Los virotes de Anna Ay, qué mala eres La madre que te he pariado Vale, por aquí Hay algo especial Ay, por favor ¿Cuántos enemigos hay por metro cuadrado, coño? Un líquido de no sé qué Bueno, tengo ni puta idea por dónde es Gente, no tengo ni puta idea ¿Para abajo? No, si me tiro me mato Es un ascensor que no puedo exceder Por aquí no Por aquí Ok Julia, ¿es tú? Julia, ¿eres tú? Hey, Raffailli Es mí Soy yo Oh, bendiga a tu madre Estás con nosotros Ahí me da igual ¿Es ese pequeño Elion? ¿Estás todos bien? Sí No sé muy bien Que sí, que sí Joder Praise the Lord No le puedo pegarte Por favor ¿Por qué fallo los ataques, loco? Vale Mira, mira, el de la ballesta No sé cuántos enemigos me he matado ya Muy despacito, que tengo miedo Otra puerta Me cago en Dios Loco ¿En serio? La vieja se lo marca Ah, que solo hay un ítem nada más Ah, que hay otra puerta Ah, no hay nada en esta puerta Eh, gente No tengo ni puta idea de por dónde es Yo lo dejo por aquí Creo que el juego tiene buenas ideas Tiene buenas ideas Pero La ejecución del combate Y el escenario Son Terribles Tienen que pulir muchas cosas No tiene por qué Han utilizado un escenario Tan extraño Tan laberíntico Tan horrible En el que yo me siento Absurdamente perdido Y no sé por dónde es Vale, es que no hay un camino recto Esto es un laberinto Asqueroso Repito Creo que tienen buenas ideas Lo de pillar cuerpos por ahí Que se convierten como en clases jugables Me mola Que puedas ir cambiando de clase Cada una es independiente Con su vida, su stamina Y creo que también con sus habilidades Y árbol de talentos y tal Eso mola bastante Es una idea muy original Todo lo demás está súper verde Si queréis probar la demo Estaréis disponible en Steam Next Fest A ver si la podéis terminar vosotros Y me contáis Vale Dejad un like, por favor Que no cuesta absolutamente nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Gracias por ver el video